Dijo este administrador que el futuro de la empresa se podría conocer la próxima semana y depende fundamentalmente de la renovación del convenio de actividad con el Consejo. En este sentido, según explicaba la edil de limpieza Susana Bayo, la institución municipal está preocupada por el futuro de los trabajadores y están dispuestos a renovar dicho convenio, incluso incrementar la cuantía por la que se realiza. En todo caso, Díaz Pulido indicó que la empresa está buscando opciones para poder pagar a los trabajadores las nóminas pendientes, negociando con entidades financieras para que anticipen el importe de unas subvenciones ya concedidas por la Junta, pero que aún no se han hecho efectivas. No obstante, la empresa no percibirá los 35.000 euros que reclamaba el Consejo y que la institución municipal reconocía como pendientes de pago después de que los técnicos municipales detectasen que ese dinero ya fue pagado en 2011.